La cuenta, la cuenta, señorita secretaria. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del intendente de Temuco por el que se refiere a los motivos del desalojo a 56 familias de Pichicautín que según denunciaron estos afectados fue enfermedad y no se ajustó a un procedimiento regular. Al respecto, indica que mediante el oficio 1650 de 25 de junio pasado, la gobernación entregó en forma extensa y detallada la motivación y el desarrollo de la restitución administrativa, de los fundamentos legales que facultan la actuación de la gobernación y los detalles del proceso judicial iniciado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio de los ministerios de bienes nacionales y de minería y de las subsecretarías de agricultura y de servicios sociales, mediante los cuales se informan los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para las actividades propias de dichos organismos. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señora secretaria. Te ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Alguien solicita la palabra? Nadie, presidente. Por aquí, por lo menos. Ya. Estimada Claudia, ¿estos oficios fueron mandados a nuestros correos? Sí, fueron ya enviados al correo. Gracias. Bueno, esta sesión tiene por objeto seguir la tramitación del proyecto ley que tiene que ver con la propiedad de los incidentes inmuebles. Por lo tanto, le deseo la palabra a don Gonzalo Casitúa. Bienvenido, don Gonzalo. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal cual, como usted señaló, la idea es continuar con la votación en particular del proyecto ley sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria. En la sesión pasada estábamos viendo el artículo segundo, que es el artículo de definiciones. Y es un artículo extenso que tiene varios numerales. Conversamos sobre varios de ellos, pero no alcanzamos a votarlo porque, si no me equivoco, quedamos en el numeral. Alcanzamos a leer el noveno completo, los cuatro tipos de gastos comunes ordinarios, y quedamos en los gastos comunes extraordinarios. Nos quedaron leer del 10 al 14, que son las definiciones que faltan. Entonces, bueno, en estas definiciones de gastos comunes, ya vimos los ordinarios, que son los de cuatro categorías. Los de administración, los de mantención, los de reparación y los de uso o consumo. Y también hay que distinguir los gastos comunes extraordinarios, que se definirían como todo otro gasto adicional y distinto a los gastos comunes ordinarios, y las sumas destinadas a nuevas obras comunes. También en la misma línea de las obligaciones económicas de los copropietarios, aparece una definición para fondo común de reserva, y otra para fondo operacional inicial. Me gustaría leer las dos, y ahí, si quieren, pueden hacer comentarios sobre todas las definiciones relacionadas con los temas económicos. Pero para alcanzar a leerlas todas y poder mostrar esas dos materias. El fondo común de reserva lo vimos también en el articulado cuando pasamos por el artículo 39, si no me equivoco, por ahí, donde está el artículo propiamente tal del fondo común de reserva, pero aquí está la definición. Se define como el fondo destinado a cubrir gastos comunes urgentes, extraordinarios e imprevistos, y que corresponde al porcentaje de recargo de los gastos comunes, acordada por la Asamblea, y que se paga conjuntamente con esto, incluyendo las indemnizaciones y gastos por término de contrato de trabajo del personal contratado. Este artículo, como les dije, lo votamos en su minuto, ahí hay mucho más detalle en el artículo 39. Corrige, Ménico, si no es el 39. Sí, el 39. Sí, el 39. Todo lo relacionado con las indemnizaciones y gastos por término de contrato del trabajo de personas contratadas, que es una novedad de este proyecto de ley. La ley vigente no tiene eso en el fondo común de reserva. Y otra definición relacionada también con obligaciones económicas, la de fondo operacional inicial, que se define como el monto destinado a cubrir los gastos de puesta en marcha del condomínio. Es como un poco la primera cuota de gastos comunes. Cuando alguien se incorpora a una copropiedad nueva, requiere tener este fondo operacional inicial para echar a andar el condominio. Y de ahí ya vienen los gastos comunes y ordinarios. Pero este es un primer fondo para cubrir esa puesta en marcha inicial. Y no sé si tienen alguna opción. Yo no los veo a todos aquí. ¿Es que tienen alguna observación sobre estas definiciones? El presidente llegó. Ah, perfecto. No, 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 no. Disculpa, Claudia. ¿Está presidiendo el diputado Jarpa? Sí. Le voy a pedir al diputado Jarpa que mantenga la presidencia hasta el final de la sesión, porque estoy en una votación en educación, entonces voy a tener que estar entrando y saliendo. ¿Ya? Así que le pido al diputado Jarpa que me represente durante toda la sesión. ¿Ya? Tendría que aceptar. Sí, es que tiene... Sí, ya aceptó el presidente. Ah, ya, perfecto. Diputado Jarpa, no tengo... No le puedo dar el audio. No sé. Le doy el audio porque se lo había cortado como llegó el presidente y... No puedo darle el... No sé si desde su computador se lo puede dar usted o pedirle a alguien que se lo dé. Por favor. ¿Quién? El diputado Jarpa. Yo tengo un problema con el audio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, gracias. Estuve revisando y quedó, había quedado pendiente el numeral 3 de este artículo 2 y ahora el señor Basitúa había explicado el 11 y el 12, nos queda el 13 y el 14 y creo que estaríamos en condiciones de poder votarlo o tal vez de tratar de dejar listo el numeral 3. ¿Pero le parece, presidente, que siga el señor Basitúa? ¿Continúa explicando los numerales 13 y 14? Perfecto. 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 Leo los 13 y 14. Son dos definiciones adicionales. Bueno, una es copropietarios hábiles que ya está en la ley vigente. Se le hace una pequeña precisión relacionada con que ya no se habla solo de los gastos comunes, sino que de las obligaciones económicas en general. Entonces, dice copropietarios hábiles, son los copropietarios que se encuentran al día en el pago de toda obligación económica para con el condominio. Y en el vigente dice que se encuentran al día en el pago de los gastos comunes. Obligación económica, mejor. Y en el numeral 14 se agrega una nueva definición de sitio urbanizado. Cuando vimos el artículo primero, hablamos sobre esto, sobre la idea de eventualmente condominios que son de sitios. Esos sitios tienen que tener las obras de urbanización ejecutadas, o al menos garantizar. Entonces, aquí aparece sitio urbanizado. No, perdón, tiene que estar ejecutada. Sito urbanizado, porción de terreno sobre la que puede constituirse dominio exclusivo en un condominio tipo B y que cuenta con las obras, redes e instalaciones necesarias para ser edificado y habilitado para su uso urbano. Las que podrán corresponder a obras de urbanización en el espacio público existente o afecto a utilidad pública. O bien, a obras interiores complementarias de carácter colectivo y de dominio común. Las que serán exigibles y deberán ser ejecutadas conforme a los requerimientos, estándares y condiciones de diseño establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Como vimos en su minuto, el sitio urbanizado, entonces, aquel que tiene las obras de urbanización. Obras de urbanización que pueden ser en el espacio público o en parte del predio privado que pasa a ser bien nacional de hecho público cuando se reciben esas obras de urbanización. O bien pueden ser obras interiores del condominio, como las calles interiores, plazas interiores de un condominio, son obras de urbanización. O las mismas redes que van por adentro del condominio, también son obras de urbanización, pero se entienden como obras interiores complementarias de carácter colectivo. Por lo tanto, son bienes de dominio común. Entonces, queda esa definición acá de sitio urbanizado. Como dijo Claudia, la semana pasada hubo algunas observaciones en el numeral 9 respecto a la letra B, los bienes de mantención, donde se pidió que la mantención y certificación de ascensores quiera claramente establecida como un gasto común ordinario de mantención y que fuera, ojalá el primero, por la importancia que tiene. Entonces, quedó aquí propuesto eso, propuesto que quedara en el tal es como, tal es como mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados, montacargas, escaleras, rampas mecánicas. Y ahí vienen las otras, previsiones y certificaciones de orden técnico, gas, por ejemplo, ácido lubricación de los servicios, maquinaria, adquisición de luminarias, accesorios, equipos, etc. Y Claudia también mencionó el numeral 3. Porque en el numeral 3 también hubo, aquí quedó pendiente el de bienes de dominio común. Por ahí hubo un intercambio de opiniones respecto de si es que esta era la mejor forma de categorizar a los bienes de dominio común, si es que había algunos que debían ir en alguna letra distinta que la otra. No sé si hay algún diputado que quisiera hacer alguna observación. En esa oportunidad yo anoté estos cambios, ¿ya? No estaban los cierres experimentales, entonces hay que incorporar los cierres experimentales, más que hablar de estructura, elementos estructurales de la edificación, etc. Pero, a ver, ¿cómo quedaría entonces el...? Número 3. Por lo que conversamos en la sesión pasada, que no se alcanzó a votar, pero si hicieron estas anotaciones, la idea es que cuando se hable de bienes de dominio común, en el literal A son cinco letras, pero el primero que tiene que ver con aquellos bienes que son necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio quedaría lo siguiente. Letra A, los que pertenezcan a todos los copropietarios por ser necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, tales como terrenos, cimientos, fachadas, cierres perimetrales, puros exteriores y soportantes, elementos estructurales de la edificación, techumbres, ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, así como todo tipo de instalaciones generales, hiductos de calefacción, de aire acondicionado, de energía eléctrica, de alcantarillado, de gas, de agua potable y de sistemas de comunicaciones, recintos de calderas y estanques. Una conversación respecto de si era necesario tener este desglose tan detallado en el tales como, incluso que habían algunos elementos que no eran en estricto rigor de existencia, seguridad y conservación del condominio, pero que estaban incorporados en este numeral, en este literal, que vienen un poco de la ley vigente, pero quedo pendiente a la espera de alguna eventual indicación que lo precisara, pero no sé si algún... No, no ingresó nada. O si les parece pertinente, ¿cómo quedaría con esos ajustes? Reco la palabra. Sí, esos ajustes los hicimos, presidente. Bienvenido, diputado Rubio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están. Hola, hola. Sí, precisamente yo hice esa indicación de incorporar, además, los cierres perimetrales y los elementos estructurales de la edificación. Me parece que está bien, o sea, tal como se incorporó las indicaciones que se pusieron, me parecen bien y yo creo que están como para votarlas. Perfecto. Tanto esa como las que vienen. Como las del 9. Como las del 9, sí. O sea, pero para aclarar, diputado, permiso, presidente, a través suyo. Sí, por supuesto. En el número 3, después de cimientos parchadas, hay que agregar cierre perimetrales. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Yo no lo veo. Pero no importa, ya. Y después, ¿dónde teníamos otro? En el 9. En el 9. No, y después dice, en el mismo numeral que estaba leyendo la Claudia, dice, cierre perimetrales, coma, muros exteriores y soportantes, elementos estructurales de la edificación, coma, techumbre, fin. Se agregan 13 frases nuevas en el punto A de los bienes de dominio común. ¿Qué opinas, secretaria? ¿Traclaro lo...? ¿Así lo estaríamos votando? Sí, presidente, sí. Ya, perfecto. Y después vendría el artículo, después vendría el número 9. El número 9, la letra B, que es de los bienes, perdón, de los gastos comunes ordinarios de mantención, agregar al comienzo lo relacionado con mantención y certificación de ascensores, para que quede así. Gastos comunes ordinarios se tendrán portables los siguientes, en letra B, de mantención, los necesarios para el mantenimiento de los bienes de dominio común, tales como mantención y certificación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas, revisiones y certificaciones periódicas de orden técnico, aseo y lubricación de los servicios, maquinarias e instalaciones, adquisición y reposición de luminarias, accesorios y equipos, mantención y aseo del condominio, mantención o reposición de equipos y elementos de emergencia y seguridad, primas de seguros y otros análogos. Entonces, es incorporar esa frase relacionada con la mantención, agregar aquí un punto y coma, para que quede claro la separación con el otro tema, y habíamos hablado de que luminarias era el genérico donde estaba incorporado un tipo de luminarias que son las ampolletas, entonces no era necesario ampolletas como algo distinto de la reposición de luminarias. Perfecto. ¿Todo bien? Sí, eso fue lo que conversó. Ya, perfecto. O sea, secretaria, ¿estaríamos claros lo que estaríamos votando? Sí, 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 presidente, lo tengo claro. Ya. Ofrezco la palabra para ponerlo en votación. En votación. Ya. ¿Puedo tomar la votación, presidente? ¿O la tomamos así nomás? Yo estoy de acuerdo, como lo hacemos siempre. Y en la unanimidad. ¿Dónde la sala? Y en la unanimidad para probar estos artículos. ¿Dónde están los numerales? ¿Ya? Bueno. Espérenme, presidente. Ya, presidente. Está aprobado. Está aprobado unánimemente. Ya. Entonces, le ofrezco la palabra nuevamente a don Gonzalo. Muchas gracias, presidente. Bueno, cuando vimos la primera revisión, varios artículos ya quedaron aprobados. El artículo tercero está aprobado. El cuarto también. Y el artículo quinto quedó pendiente porque hay una indicación de los diputados Vinter, Castillo y Girardi para eliminar el inciso tercero. Entonces, voy a leer el artículo completo. Y ahí, bueno, si quieren, pueden hacer observaciones y lo vamos conversando. Presidente, voy a leer el artículo quinto. Ah, perdón. Antes del artículo quinto, esto forma parte del título, poniendo el orden, título segundo, derechos y obligaciones de los copropietarios. Párrafo segundo, de las obligaciones de los copropietarios. Artículo quinto. Todo copropietario deberá incorporarse en el registro de copropietarios a que se refiere el artículo noveno y estará obligado a asistir a las sesiones respectivas, sea personalmente o representado, según establezca el reglamento de copropiedad. Con el objeto de facilitar la comunicación entre el comité de administración, la administración y los copropietarios, estos últimos deberán consignar sus correos electrónicos y sus respectivos domicilios en el registro de copropietarios. Si el copropietario inicia de uso del derecho a designar representante o habiéndolo designado, éste no asistiere, para este efecto se entenderá que acepta, por el solo ministerio de la ley, que asuma su representación el arrendatario o el ocupante a quien hubiere entregado la tenencia de su unidad, salvo que el propietario comunique al comité de administración y al administrador en la forma que establezca el reglamento que no otorga dicha facultad. Sin perjuicio de lo anterior, para las materias de la asamblea, señaladas en el artículo 15, que requieran por un de mayoría reforzada, el arrendatario u ocupante necesitará la autorización expresa del propietario de la unidad para su representación, de acuerdo a la forma en que determine el respectivo reglamento del condominio. Este último inciso se propone eliminar en una indicación. Antes de eso, comentarles que la regla general de la ley vigente es que el copropietario, perdón, es el copropietario que tiene que asistir a la asamblea, pero eventualmente puede asistir el arrendatario, y dice, se entenderá que acepta que asuma su representación al arrendatario o el ocupante que no hubiera entregado la tenencia a su unidad, pero le agrega siempre que en el respectivo contrato así se hubiera establecido. Por lo tanto, tiene que haber una autorización expresa para que el arrendatario represente al copropietario en la asamblea. ¿Qué hace el proyecto de ley? Establece que es el copropietario el que está obligado a asistir a la asamblea, puede designar un representante, o si no lo representa, se entiende que acepta, hay una aceptación de que por el solo ministerio de la ley asuma su representación al arrendatario a quien hubiera entregado la tenencia a su unidad, pero deja a salvo la frase final del inciso segundo, salvo que el propietario comunique al comité de administración y al administrador en la forma que establezca el reglamento que no otorgue dicha facultad. En el fondo se reemplaza esta autorización expresa por más bien una no autorización expresa. Si no quiere que lo represente el arrendatario, tiene que señalarlo y informarlo así al comité, y por lo tanto en ese supuesto el arrendatario no lo puede representar. Y el otro supuesto en el que no puede representarlo de manera automática, sino que requiere un poder expreso o una autorización expresa, son aquellas materias de asamblea señaladas en el artículo 15 que requieren fórum de mayoría reforzada, que son los del numeral 3 del artículo 15, de una tabla que hay en el artículo 15 que no hemos votado. En ese caso el arrendatario ocupante necesita la autorización expresa del propietario de la unidad para su representación. ¿Por qué? Porque en ese numeral, en el numeral 3 de los fórums de mayoría reforzada, están aquellas materias que inciden ya de manera más directa en los derechos sobre los bienes comunes, por ejemplo. Y podrían implicar algún tipo de dificultad o perjuicio al copropietario que se le representa sin haber sido consultado al respecto. Por lo tanto son materias que requieren un fórum especial, mayor, y que en primer trámite se estimó pertinente que se restringiera esa posibilidad de representación automática de los arrendatarios para esas materias. Eso, no sé si el diputado Winter o la diputada Castillo, que no sé si está, no veo. El diputado Winter está pidiendo la palabra. La palabra, diputado Winter. Muchas gracias, presidente. A ver, obviamente que el espíritu de esta indicación es poder hacer más dinámico, más fácil y con menos barrera que ocurran las asambleas y que se tomen las decisiones que sea necesario tomar sin que haya más barreras de las necesarias, que es algo que muchas comunidades de nosotros nos han planteado que es una de sus principales dificultades. Ahora, para entender y tomar las decisiones correctas y acertadas con respecto a este artículo, quisiera, Gonzalo, que nos remitiéramos a la famosa tabla que tú mencionaste recién porque es clave para poder interpretar si es correcto en este artículo. Que no es necesario que vayamos porque es que si vas con la pantalla compartida después todos nos perdemos el texto. Yo lo tengo anotado lo siguiente, perdón, lo tengo en mi apunte a mano, así que corrígeme si me equivoco. Que la ordinaria es 33% para su constitución y 50% para tomar decisiones. 50% de la propiedad, digamos. De los derechos. La mayoría reforzada es 50% para la constitución y 50% para tomar decisiones. Y la súper reforzada sería de 50 y 66 respectivamente. Los famosos dos tercios conocidos por todo chileno hoy en día. ¿Estoy en lo cierto? Por favor, necesito que eso esté claro para pasar a comentar la indicación. La sesión ordinaria, la que, por ejemplo, donde el administrador rinde cuenta, se requiere para su constitución, su quórum es quienes concurran, pero esos que concurran deben representar al menos el 33% de los derechos en el condominio. No puede ser que dos copropietarios aprueben el balance. Tiene que haber un mínimo. Y ese mínimo es el 33% de los derechos en el condominio. Y el acuerdo, la adopción de acuerdo es la mayoría absoluta de los asistentes. Por lo tanto, si se juntó solamente el 40% de los derechos en el condominio, es la mayoría de los que asistieron. Para la ordinaria. Sería algo así como el 16% de los derechos. 16,5% del total del condominio. Eso sería lo menos, pero si en la ordinaria asisten el 80%, todo depende de cuántos asisten. No, pero el piso de validez es lo que nos importa. Sería 16,5%. Claro. De hecho, en el proyecto original no eran quienes concurran. Entonces se le agregó el primer trámite por lo menos el 33% para que haya un desde. Luego viene la mayoría reforzada. No, después viene la extraordinaria de mayoría absoluta. Eso es eso. ¿Ya? Y ahí, el quórum de constitución es las personas que representan la mayoría absoluta de los derechos del condominio. y para adoptar el acuerdo también es la mayoría absoluta de derechos en el condominio. Aquí no es de los asisten. O sea, en esta son las dos veces 50% más uno, pero es el mismo 50% más uno. Sí. A diferencia del anterior. Sí. Que uno era el 50% del otro. Claro. Aquí es 50% de los derechos y 50% de los derechos. Sí. Ya. Y después viene la súper reforzada. Después viene la extraordinaria mayoría reforzada para constituirse al menos las personas que representan el 66% de los derechos del condominio y para adoptar el acuerdo también mayoría reforzada de derechos es equivalente al 66%. Ya. Ese 66 es 66. Del total. Del total. No es el 66 de los 50. No. No. También es el 66 del total de derechos. Así lo... Ya. Sí. Lo que pasa es que ahora volvamos a la... Y sobre esta... Claro. Y sobre esta modificar el reglamento de copropiedad, delegar facultad al comité, enajenar, arrendar o ceder la tenencia de bienes de dominio común, constituir gravamen sobre los bienes de dominio común, reconstrucción o demolición del condominio, pedirle a la dirección de obras que dije sin efecto, el acogerse a copropiedad, obras de alteración o ampliaciones del condominio... Es como disolverse. Es al disolverse. Por eso. Necesita por un reforzado de todas maneras que es demasiado importante. Obras de alteración o ampliaciones del condominio... Ahora usted está argumentando y no describiendo. Ah, bueno. Pero era para poder ejemplificar cuáles son las del numeral 3. Sí, sí, sí. Pero volvamos al octavo número 3. Voy para ello. Era octavo número 3, ¿no? No, era el quinto. Artículo 5. Perdón. Ahí. El inciso tercero es lo que estábamos hablando. El artículo 5. Entonces, para las materias de la asamblea que requieran quórum de mayoría reforzada, los del numeral 3, el arrendatario ocupante necesitará la autorización expresa de la asamblea. Lo que pasa es que en el artículo... Lo que pasa es que esto tiene que ver con concordancia entre las indicaciones. En el artículo que acabamos de comentar, al cual todavía no llegamos, nosotros estamos eliminando el 66%, para ser no excesivo. ¿Ya? Porque con lo difícil que es constituir a la gente, de hecho, estamos bajando los quórums en los tres casos. ¿Ya? Lo cual, de hecho, significaría que no quedan tres casos, sino que quedan dos casos, porque al eliminar el 66%, pasarlo a 50%, quedan la hipótesis segunda y tercera quedan en igualdad de condiciones. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos solo dos casos, la mayoría reforzada y la ordinaria. No sé si se entiende a este ahí. O sea, así está planteado en una indicación presentada por ustedes. Entonces, bajo esa lógica, creemos que es una barrera excesiva exigirle, o sea, que no pueda participar en representación del propietario quien no ha recibido el explícito mandato, toda vez que el propietario, en el entendido de que ha sido notificado correctamente, está en todas las condiciones de poder ejercer sus derechos. Y si no lo ha hecho y si no ha querido, digamos, establecer lo contrario, muestra un desinterés que podría ser perjudicial para el dinamismo de la toma de decisiones. Obviamente que si no ha sido notificado debidamente, después podrá anular, me imagino que hay algún mecanismo para anular una decisión si es que no se ha notificado correctamente, como cualquier decisión en derecho. Pero nos parecería una traba excesiva y que esto le puede dar mayor dinamismo a la toma de decisiones. Y ponemos... Sí, por favor. Perdón. Presidente, presidente, hacer un comentario al respecto. El tema de estas materias de mayoría reforzada y que el arrendatario no es que no pueda asistir, sino que requiere de autorización expresa del propietario, tiene relación con que en esas sesiones se adoptan decisiones que pueden ir más allá de la incidencia que puede tener un arrendatario, digamos. O sea, pueden implicar gastos comunes extraordinarios a futuro que va a tener que asumir el propietario y no el arrendatario y por lo tanto en primer trámite se estimó pertinente que no fuera tan automática la participación de los arrendatarios en ese tipo de sesiones sino que solo pudieran participar si tenían una autorización expresa en línea con lo que dice la ley vigente actualmente. Entonces se flexibiliza la posibilidad de los arrendatarios pero para aquellas materias que tienen que ver más con el día a día de la habitación en ese condominio aprobar el balance del administrador, etcétera, pero no a la hora de tomar decisiones sobre la enajenación de un bien común o la ejecución de obras de reparación de los bienes comunes que el arrendatario puede decir no, yo me voy aquí estas son obligaciones que van con la unidad y por lo tanto el propietario se tiene que hacer cargo de algo que no decidió él. Esto fue bastante conversado en el primer trámite se buscó un poco un punto de equilibrio en el sentido de que el arrendatario puede participar en varias asambleas puede ayudar a la constitución de los quórums y que las sesiones se hagan pero hay un límite que son aquellas materias que requieren un mayor quórum porque inciden de manera más gravitante en el dominio ya de los propietarios por lo tanto no debieran ser reemplazados por el solo ministerio de la ley por el arrendatario eso es lo que busca estos tres ejercicios yo comprendo lo anterior y creo que los quórums como están puestos cumplen ese propósito y que de reforzar la protección con esta norma nos estaríamos arriesgando a que el propietario displicente termine siendo una traba para la toma de decisiones que son necesarias de tomar para el correcto funcionamiento de la copropiedad recordemos que es un quórum alto y que la ley le entrega al propietario todas las posibilidades de notificar que no desea que esto ocurra tanto así que el propietario puede simplemente concurrir o enviar a alguien y por el solo hecho de que él toque el timbre y aparezca o toque la puerta y aparezca en la reunión este asunto se deshace o que simplemente le firme un papelito a alguien que diga esta persona me representa y esto de la representación por el solo ministerio de ley quedaría anulado de hecho entonces nosotros creemos que que con ese tipo de refuerzo ya es suficiente y que de poner más nos estamos arriesgando como decía antes a que el propietario displicente sea una traba o una carga que haga imposible el avance de los negocios de negocios fundamentales para el correcto funcionamiento de la copropiedad gracias presidente bien presidente perdón también hay palabras hay palabras que digas presidente por favor que también la palabra el diputado rutia y después los asesores de asitud y galvez la palabra el diputado rutia respondiéndole al presidente pinter decirle que el ejemplo que él pone no es un buen ejemplo porque hay muchos arrendatarios que no viven en la ciudad así que no es llegar y hacerse presente para una asamblea puede darse perfectamente que un propietario vive en Punta Arena y arrenda un departamento en Santiago que no ocupa todo el año esa persona lo vamos a obligar a viajar para que venga esa asamblea para tratar no pues entonces no pues pero por lo tanto así como pueden haber propietarios displicentes como los llama usted pueden haber arrendatarios irresponsables que de alguna manera si no están claramente establecidos cuáles van a ser sus derechos en la asamblea pueden establecer medidas leoninas contra los propietarios o asumir compromisos que son imposibles de cumplir por los propietarios así que a mí no me parece que eso lo debe hacer por el ministerio de la ley yo creo yo comparto tal como quedó después del trámite de primera instancia creo que es demasiado relajar demasiado la medida con el objetivo de agilizar las medidas del condominio o de la copropiedad estamos entregando muchas atribuciones que podrían los arrendatarios mal usar de aquí yo creo que no estoy de acuerdo con eso o sea yo creo que me parece bien este curón reforzado por las razones que expongo y me parece bien que existan estos tres tipos de curón porque es un tema bastante delicado y que se da mucho al interior de los condominios entonces o de las copropiedades perdón eso la palabra a los asesores gracias presidente solo quisiera recordar un tema no hemos visto lo de los quorums pero se está tocando ahora esto entonces ya expliqué los tres quorums 33 quienes asistan etcétera la mayoría el quorum más alto que está quedando es de 66% pero en la ley vigente los quorums son más altos que esto es un proyecto de ley que rebaja igual los quorums precisamente en la lógica de lo que es el diputado de lograr que las asambleas se constituyan y que puedan adoptarse los acuerdos pero se le ponen ciertos límites entonces por ejemplo la ley vigente la asamblea extraordinaria para tratar las materias señaladas en los numerales número 1 5 del 17 que son las equivalentes a las del numeral 3 de este cuadro requerirán para constituirse tanto en primera como en segunda situación la asistencia de los copropietarios que representan a lo menos el 85% de los derechos en el condominio y los acuerdos se adoptarán por los votos favorables de los asistentes que representan a lo menos el 75% de los derechos en el condominio esos quorums se consideran muy altos y efectivamente hay comunidades que nunca pueden constituirse ni siquiera para adoptar estas decisiones y quedan entrampadas ahí se flexibiliza en estas tres grandes mayorías con una máxima de dos tercios que se estimó pertinente pero bueno me imagino que lo discutiremos cuando votemos el artículo 15 pero era importante hacerlo pero la división precisamente es para evitar esos curos altos y dejar curos altos en las materias que si lo ameritan claro y sin proporcionales a la importancia del asunto si yo no estoy de acuerdo yo creo que es una pregunta perdón una pregunta sobre el ejemplo si yo vivo en Punta Arenas y me y el y el yo soy el propietario y el mueble está en Santiago y me llega la notificación y yo no quiero que me represente el arrendatario ¿qué opciones tengo? muchísimas ¿o no? si es una materia que no es del numeral 3 es cosa que avise que no quiere que lo represente el arrendatario si es una del numeral 3 no necesitan avisar porque se entiende que el arrendatario si él no le da una autorización expresa no lo puede representar si se aprobara mi indicación y yo vivo en Punta Arenas o en China y me llega la notificación basta que yo avise de cualquier modo que no quiero ser representado por el por el arrendatario y ni siquiera tengo que enviar a alguien que me represente o sea quedo sin representación pero basta que yo diga no quiero que me represente y no me representa inclusive aprobando la indicación digamos sí pero solo recordar que estos poderes no se dan generalmente para cada evento o para cada asamblea estos poderes generalmente se entregan por una sola vez y el propietario efectivamente podría vivir en la China y no darse cuenta que hay una citación a una asamblea dio un poder general cuando firmó el contrato a arriendo al poco tiempo y puede ser sorprendido por una asamblea en que él no conoce los contenidos que van a ser tratados y le ha entregado un poder a un arrendatario o sea no es tan eficiente el sistema y además las tablas de las asambleas son lo digo por experiencia son bastante disímiles no es que en cualquier momento se cambian son peor que en la reunión de los comités de la Cámara de Diputados ¿cuántas veces cambiamos la tabla? ¿en la semana? ¿o en el día? o en el día bueno aquí pasa lo mismo y a veces muchos diputados que no somos tantos andan colgados de cuál es el tema que se va a tratar porque lo que se dijo ayer se cambió hoy día en la mañana y en la tarde puede que se vuelva a cambiar bueno en las asambleas de los edificios son menos ordenados tienen menos reglamentos y puede ocurrir que más de algún propietario por vivir lejos se sienta sorprendido ante un tema tan importante por eso a mí me parece bien que existan tres tipos de curos que son menores que lo que establecía la ley actual para materias que son de distinta importancia tiene toda lógica eso me parece que está bien ¿y dónde va a ir, Claire? no, lo que pasa es que estamos discutiendo de dos cosas al mismo tiempo la eliminación del inciso tercero del quinto y nos estamos adelantando a la discusión del artículo del quince ¿no? el de los quórums yo estoy completamente de acuerdo con que exista una distinción lo que pasa es que no estoy de acuerdo con una de las categorías que se establece y la tabla actual me gusta muchísimo más que la de la ley vigente porque establece una proporción de quórum equivalente a la relevancia de la decisión a tomar pero y con respecto a la indicación que estamos discutiendo en este momento creo que el debate ya ha sido agotado o sea que los argumentos ya están expuestos y podríamos votarlos ya ¿sabríamos de votarlo? Sí presidente tomo la votación tomo la votación vamos a votar ahora nos corresponde votar la indicación del diputado Vinter y de las diputadas Castillo y Girardi para eliminar el inciso tercero luego de ello votamos el texto original del artículo quinto ahora si gana la indicación del diputado Vinter obviamente el inciso tercero ya no corre ¿me entiendes? le escucho poca fe Claudia yo voto en contra al tiro no me parece no presidente como se le ocurre voy a votar entonces voy a tomar la votación de la indicación número 3 del diputado Vinter y de las diputadas Girardi Castillo diputado pero la voy a tomar nominal presidente ya hay votos en contra diputado Guadilla ¿de quién es la indicación? del diputado Vinter de las diputadas Castillo y Girardi ah en contra entonces diputado García en contra ya diputado Jarpa por favor diputado Norambuena abtengo diputado Olivera no sé si tiene audio parece en contra presidente diputado Urrutia en contra diputado diputado a favor rechazada presidente dos votos a favor cuatro en contra y una abtención ya se rechaza y por lo tanto se vota ahora el los 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 quinto con sus tres incisos así es no sé si por unanimidad estamos de acuerdo por unanimidad ya de mala gana pero ya presidente unánime siete votos a favor ahora corresponde ir al artículo octavo que tiene indicación te ofrezco la palabra don Gonzalo gracias presidente sexto aprobado séptimo aprobado aquí octavo aquí pasamos un nuevo título el título sobre el reglamento de copropiedad un párrafo primero sobre el objeto del reglamento este artículo octavo es bastante importante porque es el del contenido del reglamento de copropiedad tiene varias letras y aquí hay algunas indicaciones vamos a partir por el encabezado artículo octavo los copropietarios de un condominio deberán acordar un reglamento de copropiedad de acuerdo a esta ley y su reglamento y a las características propias del condominio el que observará plenamente las normas de la ley veinte mil seiscientos nueve que establece medidas contra la discriminación con los siguientes objetos antes de pasar a las letras precisar dejar en el encabezado del reglamento de copropiedad que no pueden haber medidas que o sea medidas discriminatorias en el reglamento de copropiedad como un principio después en algunos otros de los literales vamos a ir recogiendo algunos algunas precisiones al respecto letra A fijar con precisión sus derechos y obligaciones recíprocos en el marco de la ley letra B imponerse las limitaciones que estimen conveniente siempre que no sean contrarias al ejercicio legítimo de cualquier otro derecho y a las disposiciones legales aparece tachado una frase que es porque la propone eliminar el diputado Kast pero la voy a leer porque es parte de la propuesta aprobada en primer trámite la letra continúa señalando el reglamento de copropiedad no podrá prohibir la tenencia de mascotas de animales de compañía por parte de copropietarios arrendatarios u ocupantes del condominio dentro de las respectivas unidades no obstante podrá establecer limitaciones y restricciones respecto al uso de los bienes comunes por parte de dichos animales con el objeto de no perturbar la tranquilidad ni comprometer la seguridad salubridad y habitabilidad del condominio especialmente tratándose de especímenes caninos calificados como potencialmente peligrosos respecto a los cuales son plenamente aplicables las medidas especiales de seguridad y protección y las condiciones especiales de tenencia contenidas en el artículo sexto de la ley 21.020 esto se agregó a propósito de varias mociones parlamentarias respecto del tema mascotas en los condominios que buscó informar todas esas mociones en un solo texto incorporada acá como una de las variables de las limitaciones que puede tener un reglamento copropiada en el sentido que no se puede prohibir la tenencia de mascotas dentro de la unidad pero si se puede restringir o establecer limitaciones y restricciones al uso de los bienes comunes por parte de las mascotas especialmente si estamos hablando de perros peligrosos y ahí hay una remisión a la ley de tenencia responsable de mascotas o no sea como ley cholito y el diputado cast propone eliminar eso y reemplazarlo por lo siguiente lo que está acá abajo reemplazarlo por la frase el reglamento de copropiedad ah perdón perdón algo el reglamento de copropiedad deberá en todo caso fijar las normas concernientes a la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios no sé presidente si quieren que aquí hablemos al tiro de las mascotas o sigo leyendo las otras letras creo que sería interesante el tema de las mascotas inmediatamente diputado cast tendría que ah no ¿no está el diputado cast no lo veo si ahí está aplaudiendo ah es que me faltaba ya igual mientras se conecta tomo la palabra para complementar el tema de las mascotas también se recoge busca recoger también estas materias que han sido abordadas por los tribunales el tema de la tenencia responsable de mascotas y la posibilidad de restringir la tenencia de mascotas en los condominios también ha sido ha sido tema digamos porque si es pertinente o no que existiendo la ley de tenencia responsable de mascotas se establezcan limitaciones en un reglamento de copropiedad porque eso podría atentar con otros principios de la ley de tenencia responsable de mascotas respecto de la obligación de cuidado de estos animales si una persona se le prohíbe tener la mascota podría eso derivar en un abandono de la mascota y vulnerarse principios que están en esa ley por lo tanto aquí apunta lo que se aprobó en primer trámite a que las mascotas están permitidas dentro de la unidad pero el condominio perfectamente puede establecer restricciones del uso de los bienes comunes por ejemplo que no pueden las mascotas estar libremente en pasillos o en áreas de juego que si son perros peligrosos tienen que cumplir con las disposiciones de la ley de tenencia responsable de la mascota que habla del bozal y otro tipo de medidas de resguardo a eso apunta a buscar un equilibrio entre el permitirlo en las unidades y restringirlo en el uso de los bienes comunes ahí Nicolás no sé si tú querías agregar Es importante además señalar que la misma Corte Suprema ha señalado que se configuraría eventualmente el delito de abandono lo cual tiene una sanción penal también entonces es importante tenerlo presente al momento de discutir este artículo Gracias Pero esas son conjeturas no son eventualidades si la persona tiene un perro dentro de un edificio y el reglamento se lo prohíbe o tiene un no sé cualquier otra mascota tendrá que disponer cómo va para no cometer el delito de abandono tendrá que ver cómo dispone hay hoteles caninos no sé lo puede regalar la puede llevar a otro a otro lugar en fin pero no basado en una conjetura que un eventual delito que va a cometer la persona al abandonar una mascota vamos a legislar no me parece o sea el problema es de fondo los vecinos que viven en un condomino o copropiedad tienen derecho a normar o a reglamentar la tenencia de la mascota sí yo creo que sí tienen ese derecho son copropietarios tienen todo el derecho un poco en la línea de la indicación del diputado cast dice usted que en el fondo recoge la idea pero pero como la posibilidad de reglamentarla entiende el reglamento de copropiedad deberá en todo caso fijar las normas concernientes a la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de copropietarios y al fijar esas normas usted entiende que una de las normas podría ser prohibirla sí no partir diciendo el reglamento de copropiedad no podrá prohibir la tenencia de mascota yo no partiría así yo creo que el reglamento de copropiedad deberá fijar las normas no en todo caso deberá fijar pero no puedo partir prohibiendo sí bueno esto fue una discusión ardua en el primer trámite y varias de las mociones iban en esta línea en la línea de no se puede prohibir la tenencia de mascota y que va a depender Gonzalo perdón sí ¿quién había pedido la palabra? ¿alguien me había pedido la palabra? Claudio perdón mi pregunta es Iván se la hago a es el no poderá prohibir porque ¿qué pasa si en un condomín en un decide prohibir el uso de mascotas? ¿qué pasa ahí? no podría ese reglamento estaría vulnerando la ley por eso digo pero si tú no lo pones específicamente podrían prohibir las mascotas pero estaría vulnerando otra ley no esta no el diputado García está pidiendo la palabra reciente diputado García de su audio ahí gracias Claudio mira la verdad que yo creo que estaba enfrascado en algo que primero habría que definir qué es lo que es mascota perdón sabemos lo que es mascota qué tipo de mascota si es un perro porque puede ser un perro que se pusieron de moda estos que tienen los tailandeses un chancho y de verdad que sería bien molesto tener un chancho en una distancia de verdad definamos el tipo de mascota no estoy diciendo porque la gente tiene mascota demasiado rara una culebra por ejemplo que puede ser un cascabel nadie sabe entonces digamos perros, gatos qué sé yo hasta cierto peso cierto calibre porque resulta un caballo falabelo un pony por ejemplo que tiene 60 centímetros lo puede tener dentro del departamento o un loro que esté todo el día gritando o sea de verdad no es el porte no es la mascota yo creo que es el tipo de mascota al que tenemos que definir cuáles son porque yo estoy de acuerdo a la gente le gusta la mascota a mí también a mí también pero cuando estamos en un departamento por lo menos definamos un tipo de mascota que no sea molestoso a eso me refiero a lo mejor me expreso mal o un poquito más pero creo que es así no podemos permitir por qué tipo de mascota es mi departamento lo que usted quiera pero yo me permito que tengo un chancho un caballo un chivo entre los que hemos visto todas estas cosas que tendríamos hoy día así que de verdad creo que eso es lo que habría que definir gracias presidente gracias diputado casi sigue presido la palabra el diputado cas está por ahí o no no sé que él tiene problemas diputado cas está pero no se puede conectar no es que tiene problemas parece con su audio porque yo lo tengo aquí dado el audio y él no parece que no puede hablar o sea no se escucha nuestra secretaria todavía no entiende por serie por presidente por mientras respondiendo al diputado García lo que pasa es que se entiende aquí que la remisión tiene que ser hecha a la definición de mascota de la ley 21.020 ya ahí en esa ley la ley de tenencia responsable de mascotas se define mascotas o animales de compañía como aquellos animales domésticos cualquiera sea su especie que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad y se excluyen aquellos animales cuya tenencia se encuentra regulada por leyes especiales animales exóticos etcétera que tengan algún tipo de reglamentación especial del servicio agrícola ganadero o lo que sea no entran dentro de la categoría mascotas para efectos de la ley de tenencia responsable de mascota y se entiende o debiera entenderse también que cuando hablamos de mascotas estamos refiriéndonos a ese tipo de animales no los que están regulados por leyes especiales lo que se entiende como un animal doméstico eso no sé si se habría que precisarlo además en esta ley existiendo una ley que ya define mascota o sea en ese sentido está claro no podrá prohibirse ese tipo de mascota que está en la ley yo estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo en el sentido de que se ha entendido que esa definición está en el en la ley de la ley de la denuncia de animales ofrezco la palabra María Claudia le pide la palabra el diputado Urrutia está pidiendo la palabra presidente diputado Urrutia a ver no tiene audio diputado ahí estoy viendo cuál es la diferencia que incorpora el diputado Cass porque la verdad es que tal como estoy leyendo me parece que como viene del primer trámite está mejor explicado porque dice podrá no obstante el reglamento podrá establecer limitaciones y restricciones respecto al uso de los bienes comunes por parte de dichos animales se está refiriendo a los animales de compañía con el objeto de no perturbar la tranquilidad ni comprometer la seguridad salubridad y habitualidad del condominio yo creo son cosas y elementos que están que hay que tener en cuenta cuando en un reglamento se permita o no tener un animal ahí está el ejemplo del chancho que puso el diputado René Manuel García u otros similares me parece que queda mejor expresado tal como viene del primer del primer trámite es más preciso el otro da un deja abierta una posibilidad de ambigüedad frente a enfrentar este tema bien ¿qué les parece si entonces podríamos en general la indicación del diputado Kass primero ¿eso sí? así es ya ¿les parece un poco? pudieron haber escuchado al diputado Kass pero yo creo que no hayan escuchado y si no hay otra palabra pondrían votación la indicación del diputado Kass diputado Badilla voy a tomar la nominal ¿no me hace? no, no tome la nominal mejor diputado Badilla a favor diputado García abstención diputado Norambuena abstención diputado Olivera estamos votando la indicación del diputado Kass ¿cierto? así es en contra diputado Urrutia en contra diputado Jarpa abstención ahí están interesando ¿no? al diputado Kass pero ya vamos rechazada presidente un voto a favor dos votos en contra y tres abstenciones preciazado en votación entonces el artículo perdón el numeral perdón es que todavía no todavía no corresponde votar el artículo vamos a seguir hacia abajo con los numerales y con las invitaciones tenemos más invitaciones a los numerales perfecto le presento la palabra don Gonzalo gracias presidente bueno ahí ya volvimos la A y la B letra C de contenido de reglamento copropiada parte del contenido de reglamento es establecer que las unidades que integran el condominio como asumimos los sectores y las subadministraciones en que se divide y los bienes de dominio común están identificados individualmente en los planos a que se refiere el artículo 49 señalando el número y la fecha de archivo de dichos planos en el respectivo conservador de bienes raíces eso viene igual que en la ley vigente ahí decía dejar establecido ahora que yo lo acabo de leer de corrido creo que es mejor dejar establecido que establecer pero bueno al final apunta lo mismo es que el reglamento copropiada tiene que identificar individualmente los planos a que se refiere el artículo 49 y señalar el número y fecha de archivo de los planos tiene que quedar todo eso en el reglamento copropiada un poco la historia del condominio letra D señalar los derechos que corresponden a cada unidad sobre los bienes de dominio común como así mismo la cuota con que el propietario de cada unidad debe contribuir al pago de las obligaciones económicas del condominio en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 fijando además el porcentaje de recargo sobre los gastos comunes ordinarios de cada unidad destinado a formar el fondo común de reserva esto también está en la ley vigente señalar los derechos que corresponden a cada unidad para construir el pago de los gastos comunes aquí se reemplaza por obligaciones económicas y se agrega esta idea de que en el reglamento copropiada tiene que quedar establecido el porcentaje de recargo para ir armando el fondo común de reserva para que quede bien establecido ahí cuál es ese porcentaje y que por lo tanto sea conocido de todos los copropietarios letra E voy a correr esto aquí para que vaya viéndose en paralelo a la norma vigente letra E establecer lo concerniente a la administración y conservación de los bienes de dominio común las multas e intereses por incumplimiento de obligaciones y la aplicación de alguna de las medidas permitidas en el numeral 9 del artículo 20 y en el artículo 36 esto está exactamente igual a la ley vigente con cambios de referencia normativa y aquí en la letra F vamos a ver que se presentó una indicación letra F regular formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común sus alcances y limitaciones como asimismo posibles cambios de destino de estos bienes relacionado con la idea de las limitaciones al uso o al aprovechamiento de los bienes de dominio común se había presentado una moción parlamentaria hace un par de meses a propósito de la discriminación al personal de salud por la pandemia del COVID-19 y esa moción parlamentaria dos de sus autores los diputados Andrés Seles y Karim Luch presentaron una moción parlamentaria que recoge lo que tenía esta moción parlamentaria el boletín 13.434 y agregan acá la siguiente frase buscando esta idea de que no se pueda discriminar a nadie en el uso de los bienes comunes en atención a las condiciones laborales ni a una pretexto de una pandemia voy a leer lo que dice dice en caso alguno para agregar acá a continuación de la letra F como un punto seguido para agregar la siguiente frase al final de la letra F pasando el punto aparte a este punto seguido en caso alguno el reglamento de copropiedad o los órganos de administración del condominio podrán establecer limitaciones en el uso de los bienes comunes que pudieran implicar una discriminación arbitraria basada en las condiciones laborales de algunos de los copropietarios u ocupantes del condominio ni a una pretexto de una pandemia catástrofe o cualquier hecho de emergencia de carácter nacional o regional decretado por la autoridad competente como les decía busca dejar establecido en la ley la prohibición de que ya sea el reglamento de copropiedad o los órganos de administración del condominio decían que por ejemplo el personal de salud durante una pandemia no puede ocupar los ascensores que fue algo que fue bastante polémico no sé si recuerdan hace un par de meses cuando se discutió este tema y de hecho ahí se comentó que este era el lugar donde uno podría precisarlo en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria y entonces estos diputados el diputado Andrés Sely y Karim Luz presentan esta indicación para agregarlo como un complemento a la letra F no sé si quieren hacer algún comentario presidente ¿Hay alguien solicitando la palabra no se hagan hoy día? No presidente nadie esta indicación no está en el comparado porque fue permitida hoy día a la secretaría así que está sí yo lo incorporé ahí está así nomás yo la tengo aquí en hoja claro yo la incorporé pero presidente ¿podríamos votar la indicación para ir avanzando que hoy? Perfecto no si justamente se viene desalentando la palabra lo pondríamos en votación en votación ¿les leo de nuevo la indicación? por favor entonces la letra F quedaría por la indicación regular regular formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común su alcance y limitaciones como asimismo posibles cambios destinos de estos bienes en caso alguno el reglamento de copropiedad o los órganos de administración del condominio podrán establecer limitaciones en el uso de los bienes comunes que pudieran implicar una discriminación arbitraria basada en las condiciones laborales de algunos de los copropietarios ocupantes del condominio y aún a pretexto de una pandemia catástrofe cualquier hecho de emergencia de carácter nacional o regional secretado por la autoridad competente entonces eso vamos a votar diputado Guadilla al final presidenta diputado García aprueba diputado Norambuena diputado Olivera a favor diputado Urrutia a favor diputado Bobadilla a favor diputado Jarza a favor entonces aprobada la indicación presidente unánima gracias secretario ¿quedamos todavía con indicaciones? si quedan todavía otras letras presidente gracias presidente pasamos a la letra G otorgar estamos en el contenido del reglamento copropiedad otorgar a ciertos bienes el carácter de bienes comunes y precisar aquellos que podrían asignarse en un figos exclusivo ya sea por el propietario del condominio o posteriormente por la asamblea de copropietarios esto recoge la ley de gente otorgar a ciertos bienes carácter de bienes comunes pero se le agrega la precisión de que queden en el reglamento copropiedad aquellos bienes que podrían ser asignados en un figos exclusivo ya sea al comienzo del condominio por quien desarrolla el proyecto o posteriormente por la asamblea por ejemplo los estacionamientos en superficie en los condominios como son sobre el terreno ahí no se da dominio sino que se da usgos exclusivos sobre esos estacionamientos que pueden quedar establecidos o debieran quedar establecidos en el reglamento copropiedad que el estacionamiento tanto un listado de estacionamientos que se pueden asignar en un figos exclusivo en favor de determinados copropietarios por poner un ejemplo podrían haber otros bienes comunes que se pueden asignar en un figos exclusivos pero que queden establecidos en el reglamento copropiedad y sin perjuicio de que la asamblea de copropietarios posteriormente podría perfectamente un bien común darle el carácter de un bien que se puede asignar en un figos exclusivos si su naturaleza lo permite eso respecto a la letra G la letra H dice fijar las facultades y obligaciones del comité de administración y del administrador esta es la ley vigente y tiene que mantenerse letra A y fijar la periodicidad de las asambleas ordinarias y la época en que se celebrarán y sin perjuicio las reglas en esta ley respecto a cuál es la periodicidad que tiene que haber la asamblea ordinaria etcétera y aquí es donde el diputado Kast incorpora para incorporar una nueva letra J pasando la actual a la CEPC y así sucesivamente él agrega la siguiente letra como contenido del reglamento de copropiedad fijar normas concernientes al uso habitacional y comercial de las unidades del condominio especialmente lo referente a alojamientos temporales y el uso de aplicaciones y o plataformas digitales para ello no sé si está el diputado Kast para explicarla si no puedo terminar de leerla para que terminemos de leerla porque las otras no tienen indicaciones entonces las otras letras la J que si se aprueba la del diputado K pasaría a ser K establecer las conductas que constituyen infracciones al reglamento de copropiedad y las respectivas multas o sanciones aplicables pudiendo calificarlas según su gravedad eso no está en la ley vigente pero es importante también que desde un comienzo uno tenga claridad respecto de cuáles son aquellas conductas que se van a considerar infracciones y cuál es la posible multa o sanción vinculada a ella la letra K o L dependiendo de esa prueba de la indicación en general determinar su régimen administrativo que está en la ley vigente también y termina el artículo 8 recogiendo algo que está en el artículo 30 de la ley vigente que dice las normas del reglamento de copropiedad serán obligatorias para los propietarios para quienes les sucedan en el dominio y para los ocupantes de las unidades a cualquier sitio este reglamento y sus modificaciones deberán constar en escritura pública inscribirse en el registro de hipotecas y gradámenes del conservador de bienes raíces respectivos bien el diputado está con audio no sí pero no no se escucha presidente ¿se escucha? sí lo escuchamos ahora lo escuchamos ahora sí que bien ahora lo escuchamos no presidente yo creo que esta norma estaba muy bien descrita en cuanto a lo que se refiere y la verdad es que creo necesario incorporar dentro de los márgenes específicos que se definen que puede regular un reglamento este tema del uso de cómo se va a convivir eventualmente con el uso colectivo con el arriendo y por lo tanto creemos que era un punto a considerar dentro de este capítulo este ítem de alojamiento temporal y el uso de aplicaciones plataformas digitales creemos que es algo que efectivamente la comunidad organizada podría referirse y podría normal no creemos que esto sea simplemente algo del ámbito que quepa en el uso particular de las unidades de un condominio sino que también tiene que existir por la eventual rotación permanente por la facturación eventual es decir hoy día existen normas bien claras al respecto pero creemos que también dentro del reglamento podría reforzarse a través de una norma en que se define la misma comunidad organizada lo que respecta a ello Gracias diputada ofrezco la palabra al respecto ¿Alguien solicita la palabra secretaria? Nadie presidente Gonzalo ¿Usted le parece bien dejar más es un tema que efectivamente se conversó también en la discusión en general por algunos de los invitados plantearon el punto aquí hay un tema que puede ser delicado lo hago presente no estoy diciendo que la indicación no me parezca pero es un tema delicado el establecer reglas respecto de el uso que se le da a una unidad adentro de una unidad la pregunta es ¿se puede regular eso? ¿se va a regular lo que se puede hacer con la unidad o es más bien los impactos que este tipo de dinámicas tiene en el alojamiento temporal en el uso de los bienes comunes y en el como dijo el diputado Castro en que entra y sale gente y que no se sabe muy bien y de repente hay un uso de los ascensorios de las consejerías o de distintos bienes comunes que no hay que se genera algún tipo de conflicto con los copropietarios habituales del condominio es una realidad que hay cierto conflicto ahí yo entiendo que la indicación busca que por lo menos el reglamento copropiedad pueda ponerse en ese escenario y fijar ciertas normas mínimas hasta donde fija esas normas no me queda tan claro de la indicación no sé si es necesario que se especifique más yo aquí leo que dice fijar normas concernientes al uso habitacional y comercial de las unidades del condominio especialmente en lo que se refiere a los alojamientos temporales el uso de aplicaciones y de plataformas digitales para ello hasta donde la ley de copropiedad va a regular eso hay cosas ahí en el uso de las plataformas digitales que exceden del ámbito de competencia de una ley de copropiedad que tiene que ver con temas tributarios y con otro tipo de materias que no supongo que no estamos esperando que la ley de copropiedad lo venga a resolver porque creo que se escapa un poco de lo que puede llegar a ser de partida porque el alojamiento temporal se da en proyectos acogidos a copropiedad y en proyectos que no están acogidos a copropiedad por lo tanto sería medio extraño que haya reglas aplicables a uno y el mismo tipo de alojamiento no tenga las mismas reglas en otro tipo de proyectos yo entiendo que aquí es vinculado con el uso de bienes comunes como este alojamiento temporal puede tener cierta incidencia no sé si eso cambia en algo en la análisis si bien si bien entiendo al ministerio yo estaría de acuerdo sacando el tema de las plataformas fijar dejar más más amplio fijar el uso el uso de las unidades no sé qué le parece diputado el diputado está pidiendo la palabra diputado está pidiendo la palabra diputado gracias presidente yo entiendo que esta indicación del diputado va más bien por el lado de las medidas de seguridad cuando hay unidades en una copropiedad que son arrendadas por horas o por días que existe esa modalidad no es un arrendatario común y corriente o sea por eso creo que hay que precisar mejor esta indicación nos habla del uso habitacional para un arrendatario que tiene un contrato de arriendo por meses o por años creo que apunta más bien a esta plataforma conocida como BRB o estos arriendos que se hacen por hora que fomentan la prostitución en algunas unidades y por las medidas de seguridad que hay personas que vinculan narcotráfico que utilizan esto o otros casos que han ocurrido y que han sido denunciados como por ejemplo que un grupo de jóvenes arriendo a un departamento organiza una fiesta no dejan dormir a todo el edificio durante la noche y al otro día se mandan a cambiar y nadie sabe que son y nadie les puede prohibir entonces tienen que ver con la seguridad y con que afecta realmente la calidad de vida de las personas pero tal como está la indicación a mí me parece que no se focaliza bien en el problema que todos conocemos porque este no es un problema de hoy sino que viene dándose vuelta hace mucho tiempo yo le daría una vuelta a esta indicación y a lo mejor dejarlo pendiente y votarlo más adelante que podamos precisar una indicación que apunte precisamente a eso a los arriendos por horas a los arriamientos por noche a los arriamientos que terminan siendo una trampa o un engaño para poder hacer una fiesta clandestina y terminar con la calidad de vida de las personas que viven en ese lugar porque cuando esto es reiterativo por lo demás si todos los días arriendo una unidad por noche a distintos grupos claro la vida se hace intolerable insoportable para los vecinos de esa copropiedad yo creo que es bueno precisarlo y mejorarlo pero tal como está yo creo que no cumple con el objetivo no sé el diputado caso el diputado inter están pidiendo la palabra ya gracias gracias presidente se escucha y me imagino yo creo que acá independiente de que comparto y totalmente abierto a la posibilidad de perfeccionar la reacción de esta de esta indicación yo creo que acá más allá de los casos particulares o de lo preciso que podemos ponernos en cualquier escenario o situación que ocurra en un condominio la pregunta que tenemos que hacernos es si es que estamos debiera ser algo aceptable para una comunidad o debiéramos permitir que una comunidad restrinja ciertas formas de uso de por supuesto el espacio común el reglamento corbeal lo que hace es definir ciertas condiciones y acuerdos para la convivencia y para el uso de aquellas cosas que se comparten dentro de una comunidad y por lo mismo creo que este tipo de conducta especialmente el uso comercial y el uso de alojamiento temporal que sin duda claro resguarda el uso habitacional que definen la ordenanza y la ley general pero que sin duda no comparte el espíritu en el sentido que se da una rotación que no es propia de una comunidad en la cual se conocen se asumen ciertas responsabilidades si es que consideramos aceptable que la comunidad pueda restringir ese tipo de conductas y ese es el espíritu de fondo esto más allá de ponérmelo en el caso si esto promueve o no la prostitución o el uso comercial o de las plataformas o no el espíritu es ver si es que le vamos a entregar la herramienta a una comunidad que con ciertos quórums determinados que estamos definiendo puedan acordar restricciones en este sentido así como antes se prohibió digamos la restricción hacia el uso de mascotas que yo no estaba con audio ahí para poder defenderlo pero creo que es una pregunta legítima que tenemos que hacernos le vamos a entregar esta herramienta a la comunidad o no ¿Deputado Wittler había pedido la palabra? Sí, presidente ¿Deputado Wittler? Escucha Ahí está Muchas gracias Sí, yo quiero defender la indicación del diputado Kast pero hacer una aclaración primero yo como lo hemos conversado en otras ocasiones soy sumamente partidario de generar todo tipo de regulaciones o sea, no todo tipo de regulaciones sino que generar una regulación un marco al arriendo temporal informal turístico ya sea por plataformas virtuales legales o por plataformas virtuales ilegales o alegales de hecho hay un proyecto de ley que yo he ingresado al respecto que a todos les recomiendo revisarlo es una lectura muy interesante para el tema creo que la 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 indicación del diputado Kast es correcta pero tiene un límite en el sentido de que no es posible arreglar el enorme problema real y presente que se está viviendo por esta plataforma con la indicación del diputado Kast porque es un tema mucho más grande que requiere un marco pero la gracia de la indicación del diputado Kast es que al crear la figura y al reconocer en la ley que existe esta situación y que debe ser regulada yo entiendo que el efecto que generaría aprobar la indicación del diputado Kast es que se entiende que la asamblea tiene ciertas facultades para restringir y para darle un cierto marco dentro de la ley a esta situación hoy en día que no tenemos ninguna regla la comunidad no tiene facultades para realizar nada al respecto y se aplica digamos supletoriamente las reglas generales que ha sido la situación que ha dado el caos y el problema que tenemos hoy en día por lo tanto yo los invito a todos a que aprobemos la indicación del diputado Kast tal como está no tiene la potencialidad de solucionar el problema pero si tiene la potencialidad de reconocer en la ley que el problema existe y que los copropietarios tienen algo que decir y pueden generar ciertas restricciones por lo tanto es un avance importante y no creo que sea posible avanzar mucho más dentro de esta norma entonces creo que es la forma correcta muchas gracias presidencia ya gracias diputado Inker después nos ha escuchado y estaríamos creo que tendríamos de votar inmediatamente esta indicación porque si no vamos a seguir postergándola tendríamos que llegar a una tercera seguida así que yo lo pondría lo pongo en votación secretario la indicación Presidente vamos a votar entonces la indicación del diputado Kast diputado Vadilla no está diputado García diputado García le doy el audio a favor diputado Norambuena a favor diputado Olivera ¿quienes audio? ¿quienes audio? a favor diputado Urrutia fundamental el voto la verdad es que no me gusta ni me satisface completamente la indicación pero creo que va por el camino indicado por eso voy a votar a favor a pesar a pesar que me gustaría haberla mejorado y haberla corregido un poco quizá más adelante podríamos volver a discutirlo si el diputado Kast puede presentar una indicación mejorada y hay unanimidad para abrir nuevamente la discusión en este punto diputado Vinter a favor por lo recientemente expuesto y declarar mi voluntad de que si durante la tramitación en la comisión alguien llegara con una redacción mejor estaría de acuerdo en reabrir el debate por cuestiones de redacción diputado ya diputado Jarpa a favor con las mismas haciendo uso del mismo fundamento que han hecho el diputado Ruti Vinter pero a favor ya presidente entonces aprobada la indicación unánimemente por seis votos nos quedaría ahora votar entonces el artículo octavo entonces perdón si está faltando ¿se ha puesto la palabra? no presidente no hay nadie pidiendo la palabra entonces lo ponemos en votación pido la unanimidad ya diputado Vadilla y Norambuena no están ya presidente ya aprobado el artículo por la unanimidad cinco votos presidente gracias estamos en la hora estamos en la hora así estoy viendo que estamos justamente estamos en la hora así que muchas gracias ofrejo la palabra antes de dar términos de la sesión el diputado el diputado el diputado Vinter está pidiendo la palabra quisiera comunicarle a la comisión que me puse en contacto me contactó en realidad el premio nacional de arquitectura Alejandro Aravena para solicitarme si es que fuera posible quería exponer una serie de propuestas de reforma algunas bastante técnicas a las políticas públicas que existen en nuestro país tienen algunas ideas que podrían hacer mejoras yo le manifesté que conociendo a la comisión estarían todos muy felices de recibirlo y escucharlo así que lo más probable es que lo cite para este mismo miércoles para que exponga y quería notificarle a los miembros de la comisión y decirles que si alguno considera que no es buena idea recibirlo este miércoles voy a recibir sus mensajes o llamados para exponerme el porqué de aquí a mañana que se haría la citación ¿me parece? me parece ofrezco la palabra si alguien quiere hacer un comentario con respecto a los derechos de nuestro presidente ofrezco la palabra presidente le quiero sugerir que ¿por qué no terminamos de discutir este proyecto que llevamos tanto tiempo hemos avanzado rápido pero todavía nos quedan un par de sesiones y después de eso encantado de recibir a su invitado que creo que sería un gran aporte pero terminemos primero esta tarea porque si no esto va a ir a mixta se va a demorar otro tiempo más y yo creo que las copropiedades necesitan tener la nueva ley ha sido muy a cada rato preguntan me han llegado mensajes mail preguntando cuándo vamos a despachar este proyecto de ley así que después de eso hagamos todo lo que usted quiera invita a todas las personas pero terminemos esta tarea me ofrezco la palabra don Gonzalo voy a reflexionar seriamente sobre la propuesta del diputado Ruti muy bien presidente si me permite un poco por supuesto quiero recordarle al diputado de Inter de que tenemos invitado este miércoles a un señor Sebastián Ruiz gerente general de CGAI que había que ha solicitado en dos oportunidades a ser recibido a él lo teníamos invitado ya para este miércoles por esto por copropiedad si no si sé que es por copropiedad si yo he hablado con él pero yo yo tenía entendido que habíamos llegado a un acuerdo diferente le propongo que lo solucionemos ya fuera de cámara fuera de cámara sí no es que yo había entendido otra cosa pero a lo mejor ya yo a lo mejor entendí mal yo ya para aclarar no es fuera de cámara sino que es no no con el tiempo de todos sino ocupando el tiempo de ambos estamos bien ofrecen la palabra nuevamente bien pues gracias don Gonzalo por haberme permitido presidir así que muchas gracias y por haberse cumplido el objetivo de la sesión esto se le da no es eso no es no es esto no es no es no es ¡Gracias!